El día de hoy vamos a hablar sobre fallas comunes en el motor 350 o carros que montan el motor 350, en este caso es un Monte Carlo 1981, trae el motor 350 stock y este video lo hago a raíz de que pues empezó a presentar las fallas, una de las fallas comunes de este motor, la primera es los cables de las bujías, muchas veces con el paso del tiempo las guías que sostienen los cables y se acercan a ver, no están en su lugar, entonces lo que pasa que el cable toca directamente el múltiple como es este caso y provoca que se desgasten mucho más rápido, que se resequen y pues que comience a fallar, no las bujías. Otra cosa, muchas veces le ponemos a este carro bujías que no son las que lleva, cuáles son esas, pues son las de platino, iridio, doble platino, de 2, 3 o 4 electrodos y eso también afecta el rendimiento porque el carro está diseñado para trabajar con bujías, en este caso acedelco y de cobre. Esa es otra falla, otra falla que presenta también es la bomba de gasolina mecánica, en este caso pues ya se la cambiamos por una original pero muchas veces se opta por poner una bomba eléctrica de baja presión que es la que alimenta el carburador, este carro es de carburador. ¿Por qué? Porque esta bomba muchas veces al momento de reemplazarla no se pone una de buena calidad y pues te dura alrededor de un año o hasta menos. Se empieza a desgastar, deja de enviar un flujo continuo de gasolina al carburador pues empieza a fallar. Otra cosa muchas veces el termostato. Este termostato no es termostato de seguridad el cual se queda abierto al momento de fallar, no, este se puede quedar totalmente cerrado y pues puede ocasionar que se caliente el motor. Muchas veces también es porque estos carros no los traemos con el refrigerante adecuado. En este caso no lleva de X-Cut, simplemente un refrigerante para evitar la corrosión. Otro problema también es el ruido que hace el motor soplador del aire acondicionado. Muchas veces este está reemplazado, como pueden ver, no es el original. ¿Por qué? Porque comenzó a hacer un ruido, un ruido muy molesto al momento de encenderlo. Otra cosa que ese no es error del carro, es error de las personas que lo han arreglado es que le falta una toma de aire aquí. ¿Para qué? Para que el carro aspire aire lo más fresco posible y no pues aquí caliente el motor y pues en este caso no la tiene. Otra cosa que suele fallar mucho y también es por descuido de los usuarios es el compresor del aire acondicionado. Este compresor pues llevan aceite y muchas veces cuando no se reemplaza junto con el servicio del aire acondicionado pues falla también, empieza a hacer un ruido y a lo último pues deja de funcionar en el aire. En este caso también lo reemplazamos. Este es un compresor reconstruido. Otra cosa que falla también es la válvula PCB que es esta que está aquí. Esta válvula se encarga de ventilar la presión que hay de gases en las tapas de las válvulas o en el cárter del motor. Muchas veces se obstruye y se empieza a presurizar con los mismos gases de aceite o por lo poquito que se escape de la compresión. El cárter lo que ocasiona fugas de aceite. ¿En dónde? Pues puede ser en sellos, puede ser en retenes, puede ser en las válvulas que empiece a a echar humo el carro. Porque las válvulas están metiendo aceite. ¿Por qué? Por la excesiva presión que hay dentro del cárter, ¿no? Y todo el sistema de lubricación. Otra feria común que pues trae este carro y algunos otros, por ejemplo el Corvette también la tuvo, fue los Vipers, el motor de los limpiaparabrisas. Empieza a hacer un ruido muy molesto y es simplemente lubricar estas partes de fricción. Es muy sencillo, les recomiendo lubricarlo de vez en cuando. ¿Para qué? Para evitar desgaste excesivo y pues daño en el sistema de limpiaparabrisas. Muchas veces también otra falla que tiene es que el radiador al momento de pues ya tener sus años de uso empieza a perder eficiencia de enfriamiento. Entonces muchas veces cuando prendemos el aire acondicionado y estamos parados en un semáforo deja de enfriar. Esto se puede solucionar poniendo un abanico eléctrico, instalándolo, que encienda cuando el compresor esté encendido y que así le ayude al momento que el carro esté parado, que no esté circulando el aire por el radiador, pues que le ayude a que circule el aire y no pierda eficiencia el radiador y el condensador. Otro problema es en el carburador. Este carro cuenta con un carburador cuadrajet de cuatro gargantas, el cual de tanta gente que le ha metido mano lo empiezan a desacompletar, a modificar. Muchas veces hasta le quitan el choque, que este es el choque. En este caso, ya le quitaron una varilla que lleva aquí, que es para abrir las otras gargantas. Ahí está, este carburador se encuentra limpio. Yo lo limpie hace alrededor de unos ocho meses. Se quedó funcionando bien. No soy experto en carburadores, pero pues sí quedó bien. Lo limpie con una tina ultrasonica que tengo ahí. Lo carburé con un vacuómetro para medir el vacío que está generando. Y pues la verdad quedó el carro andando bien, solo que ahorita pues presento el problema de las ojías. Se los voy a poner para que vean. Les voy a mostrar cuál es el problema que tiene. En este caso, aquí te lo voy a encender. Está encendido. Está el motor funcionando. Pero, está un poco inestable. No se alcanza a ver. En este caso, esos ocho cilindros no se alcanza a notar tanto. Pero, si quieren saber si un cilindro está fallando, en este caso, pues, el cable, una bujía. Simplemente, vayan al escape. Y escúchenlo. Eso significa, que está fallando. Se escucha que sopla. Está fallando. Y le vamos a cambiar. Los cables. De las bujías. Y de una vez las bujías. De que las vamos a desarmar. Y pues, estas son las fallas comunes del motor 350. Muchas se deben a falta de mantenimiento. O a descuido de los dueños. Pero, en resumen, si es un motor muy bueno, muy fiable. Es un poco, no es muy eficiente en el consumo de gasolina, pero, es muy buen motor, es muy fiable. Aquí lo tienen el 350. En el Monte Carlo 1981.